hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar vídeos borrados de su teléfono android aquí tenemos un samsung entramos en la galería ok aquí como se pueden dar cuenta tenemos bueno algunas fotos ok pero también tenemos algunos vídeos aquí tengo el vídeo de bueno un puerco en donde se le da comida al puerco es un vídeo muy corto ok y bueno esto ocurrió en una ciudad de colombia y así también tenemos otro vídeo en este caso es un chocolate donde se le echa un poco de queso es algo muy típico de aquí de colombia y estos vídeos los vamos a seleccionar y los vamos a eliminar de esta manera pero cómo podemos hacer para poderlos recuperar después de haberlos borrado después de haberlos eliminado bueno chicos para poder recuperar los vídeos borrados eliminados de su teléfono android vamos a utilizar nuestro programa llamado tinocher data for android el cual estará en la descripción de este vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia y luego ejecutan el programa como administrador bueno aquí como se pueden dar cuenta luego de ejecutar el programa vamos a tener varias funciones para recuperar la información ya sea a vez de google drive de whatsapp business de wishart incluso de whatsapp sin embargo la opción que nos interesa es esta que está acá que dice recuperar datos perdidos entonces le damos clic allí muy importante conectar el teléfono a la computadora mediante el cable usb y aquí vamos a seleccionar los elementos que deseamos recuperar en este caso seleccionamos los vídeos le damos clic en empezar y lo que se va a cargar tinocher data for android es analizar el dispositivo conectado en este caso entonces esperamos a que el proceso finalice recuerden que si aparece este mensaje que desean al dispositivo y le dan al botón que dice permitir para que de esta manera pueda detectar la información muy seguramente en este proceso se instala una aplicación en el teléfono que es normal no se preocupe y se va a ejecutar dicha aplicación lo más importante a tener en cuenta es que mientras haga el análisis luego de darle a permitir mantengan la aplicación ejecutada en el teléfono para que de esta manera pueda hacer el análisis sin ningún error y sin ningún problema esperamos en este caso a que bueno tinocher cool data for android detecte los vídeos eliminados pero que ya está detectando algunos esperamos a que finalice bueno una vez que el análisis haya sido completado le damos clic en aceptar y aquí vamos a tratar de ubicarlo los vídeos que se han eliminado ok de hecho aquí como pueden observar van a aparecer los vídeos en color naranja los vídeos eliminados ok y ya sería cuestión de seleccionar esos vídeos que bueno que deseamos recuperar en este caso vamos a recuperar este de por acá y vamos a recuperar el otro que debe estar por acá y luego de seleccionar los vídeos eliminados le dan clic a la opción que dice recuperar al pc luego seleccionar una ruta como el escritorio y listo espera a que la información se recupere cuando se haya recuperado la información le damos clic en aceptar cerramos el programa y ya podemos abrir la carpeta que nos ha creado el programa en la ruta seleccionada que está formando y tenemos la fecha tenemos la información tenemos en este caso los elementos y aquí van a estar los vídeos super fácil y super sencillo espero que de esta manera bueno ustedes puedan poder recuperar esos vídeos eliminados de una manera super fácil y super sencillo pueden ejecutar los vídeos sin problemas y inconvenientes y bueno también pues si lo desean enviarlos nuevamente al teléfono así que por ahora eso es todo el vídeo se lo voy a atacar recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Timos en Spanish y espero que les haya gustado este vídeo